Pilaristas del mundo, la Virgen del Pilar tiene un amplio repertorio de mantos militares, en concreto también ofrecidos por diferentes promociones de la Academia General Militar. El que tenemos ante nosotros fue donado por la Academia General Militar de Zaragoza el 21 de febrero de 2003. Es blanco, raso de seda bordado en oro y sedas con el escudo de la Academia General Militar, enmarcado por una cenefa de flores y ramas.